y son cinco minutos de vídeo mi hermana esto se puede hacer para que quede más bonito 4 botones más tristes por cierto tenemos la corona soltar pero ya mismo yo también a la que no jodan antes entonces ya tenemos que tener 3 3 de estas no no sólo te cuenta cuando ganas después de haber ganado no tenía que contarlas todas y con los chiles qué triste lo damos todo por los espectadores y quedan dormidos pero que trabaja por la noche la muchacha si es nocturna me lo ha quitado la tierra de encerro toma ya toma a ver si no le pasa nada y yo no por ahora nada más por ahí cosas pues no y que rico es el zumo a bordo no te lo tomes a lo mejor viene uno pequeño a ver tengo que esperar a Alfonso nada el 2 me sigue siendo un 2 qué vergüenza a mí también me salen 2 tengo pequeños Alfonso ya voy porque no sabes fumar es como yo ¿dónde está Alfonso es de color? morado aquí estoy aquí a ver a ver joder qué mierda tengo el equipus sí lo he matado le he matado le he matado yo no lo no está muy bien aquí hay una piedra lo he matado y lo he matado aquí tengo pues para ti para mí no para cuántos tienes 4 y cuántos te vas a tomar pues todos pues espera espera y así no me tomo yo este grande que tengo dónde estás aquí aplica vale vale si puede ver si consigo un fusil o un escopeta o algo Yo tengo una escopeta No me lo dejes Toma, todo venido Que tengo repetido A ver que en segundo se desabra Ahí Y este es pequeño Están reiniciando a alguien Por aquí cerca Pues no paréis Que tenemos que andar mucho Vamos a coger altura Y así bajamos más deprisa Pues este skin No sé si le habrá reconocido a Marta Pero es un juego de Xbox ¿Algo hay enojo? Pues muy mal Porque es un juego muy bueno Voy al puente Una saga ¿Al puente o aquí? ¿Aquí? ¿Aquí abajo? Escopeta Voy a coger esta escopeta Por esto Aquí para Contratar esto Aquí está Aquí está Esta es la escopeta Automática Que es la que tengo Marta ha cerrado la puerta Que entra frío Este se ha quedado Hola mira Se ha quedado como su prima Que no estoy como mi prima Estoy cierta Anda mira La madre que lleva Marta Un gatito ¿Qué es eso? ¿Es un búho? Oh yo que sé Lo que es Un bicho Un bicho Un gato y un búho Para que podáis subir Aquí arriba Pues no me voy a dejar subir Saltando Tengo un salte en banque Allá Bueno lo que acabo de ver Pase 1 de 20 Distancia de desplazamiento Con un coche o camión 0 de 5000 Ya Ya es que todos son 20 fases Pero eso que es Esos son los hitos Distancia de desplazamiento Desplazamiento Pero 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 Ya he montado el coche Y no me pone nada Que Pero de 5000 Pero la primera fase Si Has conducido tú Hombre Un coche a recoger En algún momento A ver cuánto tengo yo De ese Hostia La corona Ha brillado Hay que moverse Cuidado No nos mováis Que viene gente Venga vamos para allá Me voy por el lago El lago Wisconsin Voy Voy Si te llevo Y encima hay tiros por ahí Que es que me habéis ya cerrado Que cago Por romperlo Pero no iba conmigo No me gusta Lo que oigo Y a mí tampoco Ahorita que El disfraz llevo más bueno Que aquí no se me ve Los blancos Buah Bueno Alfonso se encontró Con alguien Y yo Si para Alfonso Se lo ha matado Ah del contrato Marta Que tal estás Bueno Que yo creo Me han dado más puntos Para llevar la corona Está muy bien Está muy bien Está muy bien Está muy regular De hecho ¿Te siguen disparando? Muy regular Me están disparando Me persiguen tres personas Bueno A ver dónde está Sé que me está disparando ¿Dónde están estos cabrones? Pues si Aquí Aquí A ver que voy Por Alfonso Quita las moneditas Aquí tenéis al Pecón Si le falta alguien ¿No lo puedo coger? Eh A mí no ¿No lo puedo coger? Pero tengo miedo 23, 9 Eh Ah no se puede coger ¿No? Ah voy No se puede coger Se ha quedado ahí Ay Me voy de ahí Me voy de ahí Que huele mal Aprovechar la bajada Bueno Cuidado No paréis No paréis Mueve el culo de ahí Antonio Marta Estoy corriendo No puedo ir más rápido Joder Yo más deprisa que voy Voy embalado Y me salgo del mapa Alfonso Sería bueno parar ya Sí Aquí 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 en esto En esto chisma Joder 20 acción Eso te había que irse Pero no vas a aguantar un poco Tenemos ayuda ¿No? Siete equipos Siete cuatro cuatro 28 Somos 19 Joder Siete cuatro 28 Que tenemos que ser 27 Porque nosotros somos uno menos O sea Ocho Ocho faltan Bueno Hay tiros ahí adelante No tenemos que ir Pues vamos a rodear un poco Para Arrodeando Marta ya se ha ido ¿No? No Marta está ahí Estaba detrás tuyo Que me he ido he sido yo Voy a poner aquí un Para subir Voy a coger altura Joder Tú loco Seguí por ahí Tú Aquí yo creo Que entre estas rocas Hostia No conocía yo esto Los acres áridos Ni yo 15-6 Cuida Vamos a recargar Por lo que pudiera pasar No les veo 13-6 Antonio Ahí Ahí está ¿Dónde he marcado? No les despistas ¿Dónde he marcado? Dale Que quedan muchos equipos todavía 13-6 ¿Esto qué es? 12-6 Voy a esconderme aquí detrás Aquí detrás Y están reiniciando a alguien No sé dónde No sé dónde No sé dónde habrá Fortuneta de reinicio Es que ahora Es que ahora Hay muchas Ahí está El disparo No, Antonio Es muy pronto Le di Quedan 13 personas Están todos ahí Uno muerto No se veis No se veis Que nos van a descubrir Y se van a cabrear Perfecto ¿Están sin internet ¿O qué les pasa? No, no Estaban rescatándose Estaban rescatándose Claro 8-4 Cuidado Que ya seguro Que se han encontrado Ahí veo uno Ya te has ido, ¿no? No, no, no Estoy al lado ¡Ah! Vengan 5 tiros De francotirador A mí A mí Cago en 10 Dale Cuatro patas A darle No nos vamos a dar en T3 A un tío moribundo Bueno, no le he dado ¡Bueno, la tormenta! Buah, por aquí me caigo ¡Bueno, yo me batí! ¡Pero Antonio, coño! Ah, no te doy un botiquín No te preocupes Aquí se puede bajar No, yo me he caído por ahí Es que está Está muy escarpado No me gusta Dame el botiquín Voy a darme aquí Cógete el zumo Si puedes Bueno, ¿qué me da? Es que tengo botiquín Estaba ya Pues vale Venga, le llevo yo Cuidado, cuidado, cuidado Que no saben dónde estamos ¿Dónde están? Que yo no les veo Ya estás, muerto Siete Siete Siete, tres Otra vez la corona De los cojones Seis Dos Se acabó la fiesta Voy a coger aquí munición Que hay por aquí Bueno, lo que hay aquí Escopeta Hay que matar a tres tíos Hay mucha viuda Mucha hostia Pero quedan tres tíos Vivo Cuidado Ahora Escondernos bien Escondernos aquí En este Arbusto Recargar Alguien le falta munición No Tengo dos balas Pa' regalar Yo cada uno se maté Tengo dos balas Se han encontrado Está viniendo Misión, hay que matar uno cada uno Está viniendo Está viniendo Está viniendo Está viniendo Está viniendo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí donde han disparado A uno le he matado A ver si no lo levantan ya, eh Joder, vale Joder Yo me acabo Pilar un poco con ver click Alguien me levante 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 Yo, yo, yo Para ¿Dónde está el tío? ¡Eh, eh! ¡Qué está ahí! ¡Antonio, Antonio, se ha hecho cagar! ¡Ay, papá! ¡Ha hecho cagar, Antonio! ¡Viene aquí, viene aquí, viene aquí! ¡Vaya cagada! ¡Joder, iré para ahí, Antonio! ¡Pero no le matáis este reporto, papá, eh! ¡Que no mueres ya de una puta vez! ¡Coño! ¡Bueno, mueno! ¡Que rosa! Suscríbete y activa la campana Muchas gracias ¡Suscríbete y activa la campana!